Nuestro amor Siempre que nos enojamos sin razón Nuestro amor que ha vencido tantas cosas Solo Dios nos lo puede acabar Este amor re bonito, el que sentimos los dos Nada lo comparan, somos un caso especial Este amor re bonito, bello sol de primavera La luz que alumbra mis días, mi esperanza y mi pasión Nuestro amor como la caña dulce Nuestro amor como la primavera Un resplandor que alumbra mi existencia Nuestro amor como no hay otro igual Como tú y yo Ni Romeo Ni Julieta Viva nuestro amor Bonito Que como tú y yo Bye dos Como la caña Dulce Como tu boquita Bye dos Sin tu corazón Bonito Como esta ilusión Bye dos La miel de tus labios Dulce Como nuestro amor Bye dos Nuestro amor como la caña dulce Nuestro amor como la primavera Resplandor que alumbra mi existencia Nuestro amor como no hay otro igual Nuestro amor que va creciendo poco a poco Siempre que nos enojamos sin razón Nuestro amor que ha vencido tantas cosas Solo Dios nos lo puede acabar